No puede vivir sin ti, te ha angustiado con razón Con mi corazón sin carillito me la paso en pena mi amor Por ti pensando y por ti sufriendo Cuenta y pedacito de mi vida yo te los publico Por Dios, no hagas deshichado a mi corazón Que vacío hay en mi alma, que amargura en mi existir Siento que me haces falta, yo no se lo vive sin ti Con mi toda noche cariñito me la paso en pena mi amor Solo estoy pensando y por ti sufriendo Con mi pedacito de mi vida yo te los suplico Por Dios, no hagas deshichado a mi corazón Eso es No puede vivir sin ti, te ha angustiado con razón Con mi toda noche cariñito me la paso en pena mi amor Solo estoy pensando y por ti sufriendo Con mi pedacito de mi vida yo te los suplico Por Dios, no hagas deshichado a mi corazón Que vacío hay en mi alma, que amargura en mi existir Siento que me haces falta, yo no se vivir sin ti La bonita de noche cariñito me la paso en pena mi amor Solo estoy pensando y por ti sufriendo Con mi pedacito de mi vida yo te los suplico Por Dios, no hagas deshichado a mi corazón Eso es Seguimos con la onda Eso es Con sabor, con pía Todo el sabor, sonora, sonora del palacio Bueno, necesito esto Seguimos con la onda Vamos Juanito AAAAAAAAAAAAAA Vamos, vamos, botando caña, que ya solo empezó a llamar. Vamos, vamos, botando caña, mi machete a mi lado está. Vamos, vamos, botando caña, que ya solo empezó a llamar. Vamos, vamos, botando caña, mi machete a mi lado está. La caña no está la miel, saca más las amarguras, canta y baila mi cumbia. Botando caña también, la caña no está la miel, saca más las amarguras, canta y baila mi cumbia. Botando caña también, alegría. Mis superotas y mi piruana, me acompañan a donde voy, cuando falta otra montañera, para darle todo mi amor. Mis superotas y mi piruana, me acompañan a donde voy, cuando falta otra montañera, para darle todo mi amor. La caña no está la miel, saca más las amarguras, canta y baila mi cumbia. Botando caña también, la caña no está la miel, saca más las amarguras, canta y baila mi cumbia. Botando caña también, botando caña compadre, paso mi vida yo. Botando caña compadre, paso, 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 paso mi vida yo. Botando caña, paso, paso mi vida yo. Seguimos con los bombas arriba, seguimos con todo el sabor. Baneando la cola, baneando la cola. Sí. Con sabor a cumbia. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Meñando la cola, meñando la cola Meñando la cola, si se baila el tiempo y ahora Meñando la cola, meñando la cola Meñando la cola, si se baila el tiempo y ahora A la bubia que le corre el jugón De lo apetado que le queda el pantalón Con un cupido que le quina el salón Discutiendo que la media me cojo Un pasito para el activa del lado Este ritmo parece desempleñado Y la chica que la cola va peleando Con orquesta calculada y tratando Meñando la cola, meñando la cola Meñando la cola, si se baila el tiempo y ahora Meñando la cola, meñando la cola Meñando la cola, si se baila el tiempo y ahora Meñando la cola, si se baila el tiempo y ahora Meñando la cola, si se baila el tiempo y ahora Meñando la cola, meñando la cola, si se baila el tiempo y ahora Meñando la cola, meñando la cola, meñando la cola Meñando la cola, meñando la cola, si se baila el tiempo y ahora Meñando la cola, si se baila el tiempo y ahora Meñando la cola, si se baila el tiempo y ahora Suave, eso es Meñando la cola, meñando la cola, meñando la cola, si se baila el tiempo y ahora Meñando la cola, meñando la cola, meñando la cola Me pedito, me pedito, me pedito Arriba las palmas Arriba las palmas Arriba las palmas Arriba las palmas Que suenen las palmas Que suenen las palmas Que suenen, que suenen, que suenen Que suenen Yuk! Man Bueno, seguimos dice así maestro Los buenos muchachos Los buenos muchachos Los buenos muchachos Aunque me duela Me cale a Daniela Aunque me duela Me cale a Daniela Si no me quiere pronto partiré Aunque después sé que yo moriré No quiero que ella tenga compasión Aunque me arranque luego el corazón Aunque me duela Me cale a Daniela Si Daniela no me quiere No me caso con ella Aunque me duela Me cale a Daniela Si Daniela no me quiere No me caso con ella Palmas, 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 arriba Que suena, que suena, que suena, que suena, que suena ¡No puedo, muchachos! ¡No puedo, muchachos! ¡No puedo, muchachos! Aunque me duela, dejaré a Daniela. Aunque me duela, dejaré a Daniela. Si no me quiere, yo no patiré. Aunque después sé que yo moriré. No quiero que ella tenga compasión. Aunque me duela, dejaré a Daniela. Si Daniela no me quiere, no me caso con ella. Aunque me duela, dejaré a Daniela. Si Daniela no me quiere, no me caso con ella. Suave, suavecita. Y las palmas, juventud. ¡Arriba, pandita, todo el mundo! ¡Que suenen, que suenen! Aunque me duela, dejaré a Daniela. Si Daniela no me quiere, no me caso con ella. Aunque me duela, dejaré a Daniela. Si Daniela no me quiere, no me caso con ella. Suave, suavecita. ¡Báilame, suavecita! ¡Las palmitas arriba, juventud! ¡Arriba! Palmas, 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 palmas. Así, así, así me gusta a mí. Así, así, así me gusta a mí. Saltale en un pie, a cambiar de pie, en los dos pies Saltando, 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 saltando ¡Un grito, un grito grito! ¡Vamos! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡Dice así! ¡Ahora quedas crazy! ¡Ala! ¡Ey! Loco, loco Así me llama la gente ¿Por qué le eres de tanto? Es mi amor imposible Es mi amor imposible Eres linda patrona La pequeña como ninguna Mi vida te pertenece Yo soy tu vida en el amor Una voz en la montaña En la noche yo escucho Hoy lejana y triste Es la voz de mamá Agua que no se bebe Escalador Agua que no se bebe Escalador Abro con los gritos A la noche yo escucho ¡Ves! ¡Ajá! Hablo con los gritos Así me llaman la gente Por quererte tanto Es mi amor imposible Es mi amor imposible Eres linda patrona Ya venía como ninguna Mi vida te pertenece Yo soy tu bienvenido Una voz en la montaña En la noche yo escucho Hoy de grana y triste Es la voz de papá ¡Agua que no te bebe! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!